Muy buenos días. Hoy en el Evangelio encontramos una frase que en realidad creo que puede ayudarnos mucho a poder entender la transición de la Navidad al tiempo ordinario. Hoy es el último día de la Navidad. Ya mañana vamos a estar festejando el bautizo del Señor y con ese domingo iniciamos el tiempo ordinario. Si en la Navidad, pudiéramos decirlo de una u otra manera, celebramos el nacimiento de Jesús, en el tiempo ordinario celebramos que crezca, que madure. Y hoy en el Evangelio encontramos esa escena donde se acercan los discípulos de Juan el Bautista a Juan el Bautista y le dicen, ¡Ey, mira! Allá está de quien tú diste testimonio bautizando también, igual que tú, y muchos están acudiendo con él. A lo que Juan el Bautista, de una manera admirable, les responde diciendo, conviene que él crezca y que yo disminuya. En la Navidad, celebrábamos el nacimiento de Jesús y de una u otra manera, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón, el que también nosotros tenemos que recibirlo en nuestra vida. En el tiempo ordinario, no es que ya no tenemos nada que celebrar como en Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, sino más bien dejar ahora que él crezca y que nosotros disminuyamos. Disminuyamos. Alguien pudiera decir, pero yo no quiero disminuir, al contrario, quiero crecer, quiero tener éxito. Bueno, en cierta manera, tienes que identificar muy bien y tener bien claro en qué consiste tener tu éxito. Porque en el tiempo de Navidad tuvimos mucha oportunidad para reflexionar que el encuentro con él y el aceptarlo, aceptar a Jesús en nuestra vida, es en realidad aceptar nuestra más profunda identidad. A él le pertenecemos, él nos pertenece y de una u otra manera en él encontramos nuestro más profundo yo. Él es nuestro creador, nuestro creador que se hace uno entre nosotros, uno como nosotros, para mostrarnos cómo debemos de ser incluso nosotros mismos. San Pablo habla y a lo largo de sus cartas logra explicar ese falso yo, ese yo que tiene que disminuir. Lo habla como el externo yo, el viejo yo, el yo del mundo carnal. El yo que no es en realidad yo. En palabras coloquiales, pudiéramos decir el ego, el egoísmo, aquello que me hace sentir superior a los demás y que me aleja de los demás. Aquello que me aparta de mi verdadera felicidad y del amor y de la fraternidad a los demás. Tiene que disminuir mi egoísmo, mi pereza, mi maldad. Tiene que disminuir mi tristeza. Tiene que disminuir todo aquello que me va apartando del verdadero proyecto de Dios en mi vida, para que sea Él quien crezca. En nuestra vida parece que siempre estamos nosotros en movimiento. O crecemos en unas áreas, pero en otras disminuimos. En la lectura del día de hoy, San Juan el Bautista nos da ese ejemplo de que Él anuncia a Jesús no solamente de palabra, lo presenta y con su propio testimonio incluso lo señala diciendo conviene que sea Él el que crezca. Porque Él es de quien yo les hablé. Él es el Cordero de Dios. Él es quien bautizará en el Espíritu Santo. Nosotros, de una u otra manera, tenemos que decir lo mismo. No, que San Juan el Bautista conviene que sea Jesús ahora quien crezca en mí. En la Navidad reflexionamos mucho sobre Él, el aceptarlo y que nazca en nuestro corazón. Pero no se tiene que quedar en una etapa romántica. Y que ahora, hoy, que guardamos el nacimiento, quitamos el pino de Navidad y quitamos todas las cosas de Navidad, ¿Va a quedar en el olvido, en la caja, en el clóset, en el desván, en el ático, para después sacarlo el próximo año? No. Tiene que quedarse en nuestro corazón y que crezca. Iniciamos el tiempo ordinario donde vamos a estar meditando libremente en las virtudes de la vida cristiana. Y no es, no lo llamamos tiempo ordinario porque, pues, no tiene nada que celebrar, es ordinario. No, no, no. No, sino porque tenemos muchos aspectos que reflexionar en este niño que recibimos para que crezca, madure y dé frutos en nosotros. El día de hoy, solamente reflexiona. ¿Qué es lo que estás dejando crecer en ti? ¿Ese egoísmo? ¿Ese rencor? ¿Ese coraje? ¿Ese vicio? ¿Esa tristeza? ¿Ese estrés? ¿O más bien, vas a hacer que crezca más Jesús en ti, en la meditación, en su palabra, en la oración, en la gracia, en la confianza, en la esperanza, en el optimismo, en saber disfrutar esta vida que es un regalo de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que tú estás dejando crecer y qué es lo que tú estás haciendo que disminuya? Porque ciertamente también podemos hacer que disminuya la presencia de Dios en nuestra vida si no tomamos una consciente decisión de rechazar el pecado, de rechazar aquello que nos separa de este niño o que nos separa del proyecto de vida que este niño vino a traernos. Que Jesús crezca en nuestras vidas para que nuestro falso yo y aquello que no nos pertenece disminuya. ¿Qué es lo que no nos pertenece? Todo lo que es contrario al amor. Si tú amas, encontrarás la mejor etapa de tu vida. Si tú guardas rencor, odio, egoísmo y todo eso, te irás frustrando poco a poco. Este Dios que es el Dios del amor, de la paz, este Dios que viene a nosotros no solamente para darnos vida, sino que continuamente nos la da para que podamos crecer, para que podamos disfrutarla, para que podamos disfrutar de esta vida. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien puede decir, cuesta mucho rechazar el pecado, dejar la vida que llevábamos antes. Sí, va a costar mucho dejar los vicios si no estás poniendo la mirada en disfrutar la libertad. Dejar algo sin tomar otra cosa será difícil. ¿Será disminuir para que nada crezca? No, lo que nos dice el Evangelio es disminuir para que Jesús crezca. Y si se te hace difícil dejar el vicio, voltea a mirar a Jesús que está creciendo en ti, que te está dando la libertad, que te está dando la plenitud, la vida, la dicha. Y entonces, con una facilidad, empezarás a dejar todo aquello cuando sabes que lo que está creciendo en ti es mucho mejor. Que el día de hoy nosotros podamos distinguir qué es lo mejor en nuestra vida para que pueda esto crecer en nosotros y podamos disfrutar la vida. Que tengas un excelente día.